Hola de nuevo amigos de TodoCircuito, en este nuevo vídeo como estáis viendo vamos a probar la nueva Brutale Rosso 800, que es el modelo Naked de la nueva gama Rosso que MV Agusta ha sacado para este 2020. Es una gama que está formada por la Velocio 800, la Dragster 800 y la que tenemos aquí, la Brutale 800. El modelo original de esta gama dispone de 110 caballos, pero en este caso nosotros vamos a probar una versión limitada que es apta para el carnet A2. Así que durante el vídeo os contaré sus características técnicas, después me pondré el casco para contaros su comportamiento y por último os daré mis impresiones. Si os parece empezamos la videoprueba. Bueno, primero vamos a empezar comentando sus características técnicas y vamos a empezar por la parte ciclo. Tenemos un chasis multitubular de acero y un basculante monobrazo de aleación de aluminio. Si hablamos de suspensión, en la parte delantera tenemos una horquilla invertida Marzochi con barras de 43 mm de diámetro y recorrido de 125 mm. En la parte trasera tenemos un amortiguador anclado a un basculante monobrazo mediante un sistema de bieletas con un recorrido de 124 mm. Tanto la horquilla como el amortiguador se pueden ajustar tanto en precarga como en comprensión y en extensión. Si hablamos de los frenos, en la parte delantera tenemos un doble disco flotante de 320 mm de diámetro con pinzas Brembo de 4 pistones de anclaje radial. Y en la parte trasera tenemos un disco de 220 mm de diámetro con pinza Brembo de 2 pistones. Ambos ayudados con una BS Boss de doble canal que, concretamente en este modelo A2, no es desconectable. En cuanto a las ruedas tenemos llantas de aleación de 17 pulgadas con medidas 120-70 para la parte delantera y 180-55 para la parte trasera con neumáticos Pirelli Diablo Rosso 3. Si continuamos hablando de su motor, tenemos un tricilíndrico de 798 cm³ con 4 válvulas por cilindro. En este modelo, el motor está limitado a 9.500 rpm para desarrollar 47 CV y así será apta para el carnet A2, pero su potencia se puede aumentar quitando la limitación hasta 95 CV. Además, dispone de 4 modos de conducción, normal, racing, rain y uno personalizable con 8 niveles de control de tracción y cambio semiautomático tanto para subir como para bajar de marcha, aunque en este caso no incorpora embrague antirrebote. En cuanto al apartado tecnológico, tenemos un panel de mandos digital con toda la información útil sobre el viaje, como pueden ser los trips, también tiene cronómetro, te dice la marcha en Granada, las revoluciones por minuto, etc. Y además, en este caso, dispone de dos botones, uno en la piña izquierda y otro en la piña derecha, desde los cuales podemos seleccionar el mapa del motor, pero también podemos seleccionar el nivel de control de tracción o cambiar todas las opciones que nos ofrece la pantalla. Además, este modelo dispone de alumbrado tipo LED en las luces diurnas delanteras, las traseras de posición y en los intermitentes y dispone de alumbrado de bombilla convencional para el resto de luces. Si ahora hablamos de sus dimensiones y peso, tenemos una distancia entre ejes de 1.400 mm, una longitud total de 2.045 mm, un peso en seco de 175 kg y una capacidad de depósito de 16,5 litros. El sillín está a una altura de 830 mm. Para que os sirva de ejemplo, yo mido aproximadamente 1,60 m y llego al suelo con ambas puntas de los pies. Ahora, si os parece, voy a ponerme el casco para hacer unos cuantos kilómetros con ella y deciros mis impresiones. Bueno, para empezar esta videoprueba, vamos a empezar haciendo unos cuantos kilómetros con ella por la ciudad, a ver cómo se desenvuelve. Y bueno, al subirme en ella, lo primero que me llama la atención es que es una moto bastante ágil a pesar de lo ancha que parece desde fuera. Se mueve bastante bien entre los coches, la posición de conducción es muy cómoda y además la conexión entre el sillín y el depósito es bastante estrecha, con lo cual se llega bien al suelo aunque no seas muy alto. Por ejemplo, yo mido aproximadamente 1,60 m y llego con las dos puntas de los pies y la verdad que me siento bastante cómoda maniobrándola entre el tráfico. El manillar parece muy ancho, pero como está más alto que la altura de los retrovisores normales de los coches, la verdad que no nos da ningún problema al pasar entre los coches en los semáforos. Es una moto que a pesar de no tener mucho radio de giro y de pesar 190 kilos, a mí me ha sorprendido lo fácil que yo la maniobro en parado al aparcar y yo no soy un piloto muy grande. El motor es bastante deportivo y tiene mucha fuerza abajo. Esto hace que salga muy bien desde parado, pero que sea un poquito brusco quizá en bajo, sobre todo para pilotos que tengan poca experiencia, hay que aprender a llevarlo. Los mandos funcionan muy bien, el tacto del embrague es un poco duro, pero es bastante bueno y además la maneta es regulable, cosa que yo por lo menos que tengo la mano pequeña agradezco mucho porque llego muy bien a ella. Aún así el embrague apenas lo tenemos que utilizar porque en este caso que esta moto lleva el cambio quiz shift no tenemos que tocar el embrague ni para subir ni para bajar de marchas y con él la de verdad es que las marchas entran muy bien incluso a bajas revoluciones. Entran también que el único defecto que yo le saco es que muchas veces que meto sin querer punto muerto cuando quiero pasar de primera a segunda. El tacto de los frenos es bueno, me parece muy progresivo, ambos son muy progresivos, empiezan siendo suaves y a medida que aprietas empieza a frenar con mucha potencia. La moto no vibra prácticamente nada, la única vibración la tenemos en los espejos retrovisores y solamente cuando nos detenemos. Cuando vamos en marcha automáticamente dejan de vibrar, pero si es cierto que si paramos en un semáforo perdemos un poco de nitidez de lo que hay detrás. Vamos a continuar la prueba haciendo unos cuantos kilómetros por autovía. Bueno, lo primero como podéis ver la protección aerodinámica es nula, todo el aire nos da en el pecho y en la cara y bueno aunque la posición de conducción es bastante cómoda y los brazos van relajados y las piernas también y no van demasiado flexionadas, el sillín es bastante duro, tanto el del piloto como el del copiloto, que además por cierto el del copiloto es bastante pequeño. Por todo esto creo que es una moto que hace complicado pasarse muchas horas sobre ella en autovía, así que no creo que sea la mejor elección si queremos hacer un viaje largo en el que la mayoría sean autopistas. El panel de mandos digital a mí me gusta mucho, me parece que la información viene muy legible y muy bien ordenada. Lo que más se ve claramente según miramos es la velocidad, las revoluciones por minuto y la marcha en Granada, que me parecen los datos más importantes para la conducción. Y en la esquinita superior derecha tenemos el mapa de potencia en el que estamos, que además podemos cambiarlo en marcha con un botón que tenemos en la piña derecha. El problema que yo le veo a este botón es que para darle hay que cortar gas, por lo menos con el tamaño de mi mano, pero en general está situado en una posición en la que yo creo que deberíamos de cortar gas. Aún así el hecho de poder cambiar el mapa de potencia en marcha me parece bastante útil. Por ejemplo, si empieza a llover siempre podemos cambiar el mapa Rain en marcha sin tener que parar. Desde la piña de la mano izquierda lo que se puede controlar son las opciones del display. Podemos cambiar para ver los trips, pero también podemos poner un cronómetro y también podemos quitar o poner el quickshifter y también ajustar el número, el nivel de control de tracción que queremos llevar. La verdad que este botón sí que es bastante fácil de usar y yo desde esta mano que no hay que acelerar llego bastante bien para darle en marcha sin ningún problema. La moto en general se comporta de una forma bastante estable, pero sí que es cierto que por su geometría tiene bastante poco peso en la rueda delantera y es muy ligera de dirección. Esto en las curvas es una ventaja importante, pero en las en las autovías cuando vamos muy deprisa sí es verdad que si viene un poco de viento podemos notar cierta falta de estabilidad en el tren delantero. Vamos a continuar haciendo unos cuantos kilómetros de curvas con ella para ver cómo se desenvuelve por carretera. La posición de conducción a mí me parece muy cómoda para hacer curvas. Los brazos no se cansan nada como en las motos deportivas, van bastante relajados, las piernas también, pero aún así lleva una postura que es relativamente agresiva e incita a tomar las curvas. El depósito me parece que estéticamente es muy bonito, pero ergonómicamente es muy incómodo. Tiene en la parte de abajo un par de salientes que son bastante duros y a mí me da en las piernas constantemente, sobre todo cuando quiero hacer curvas y me apoyo en ellos, que se me clavan bastante y me resultan bastante incómodos. En cuanto al motor, a mí me gusta muchísimo. Me parece que tiene muchísima fuerza desde abajo al ser tricilíndrico y aunque esté limitado me parece que sigue manteniendo el carácter deportivo y la hace una moto muy juguetona. La limitación está en revoluciones por minuto y corta las 9.500 vueltas, pero hasta entonces, como tiene mucha fuerza en bajo régimen, no necesariamente echamos en falta más caballos. En cuanto a su geometría, me parece una moto que es corta entre ejes, que resulta muy ágil y que carga muy poco peso en la rueda delantera. Con esto conseguimos que los cambios de dirección sean muy muy rápidos y aún así seguimos teniendo bastante estabilidad en las curvas rápidas. La suspensión trabaja bien, aunque inicialmente la primera parte parece un poco seca, después dinámicamente se comportan bien y hacen fácil sentir la moto. En el momento en que frenamos la horquilla se hunde con facilidad y cuando aceleramos también notamos el amortiguador trasero trabajar. Es cierto que con la configuración de serie a mi parecer vienen un poco duras, pero como se pueden regular tanto en compresión como en extensión en precarga, cada uno puede modificarlas a su gusto en función de su pilotaje y de su distancia. Me parece una moto muy fácil de conducir, va por donde quieres, la suspensión hace que sea muy fácil tomar la trazada adecuada, la moto no va ni hacia adentro ni hacia afuera en las curvas, no tenemos que ir luchando contra ella para poder ir deprisa. Todo lo contrario, se deja llevar muy bien, resulta estable y es realmente divertida en las curvas cerradas y pequeñas, porque nos permite llegar hasta el vértice frenando fuerte y gira muy rápido. El tacto de los frenos también me gusta mucho, resulta muy progresivo, cuando empezamos a frenar no es brusca la frenada, es bastante suave y conforme vamos apretando la moto frena realmente fuerte. El ABS delantero hay que apretar muy muy fuerte para que salte, pero sin embargo el trasero, si apretamos relativamente fuerte, salta enseguida. El motor tiene un comportamiento muy deportivo, a mí me gusta mucho, me parece muy divertido, tiene mucha fuerza y sube muy rápido de vueltas y aunque esté limitado a 9.500 vueltas, tenemos que ir rápido para empezar a notar esa limitación, realmente no se echan en falta necesariamente más caballos. Además, dispone de 8 niveles de control de tracción, que es una cosa que me parece muy útil. Si ponemos en nivel 8, el control de tracción salta muy rápido, sirve para la lluvia o para pilotos muy muy poco experimentados y a medida que vamos bajando de nivel, va saltando cada vez más tarde y cuando lo ponemos en niveles muy bajos, hay que acelerar muy fuerte para que salte el control de tracción. La moto es muy estable, pero es tremendamente ágil en cambios de dirección, carga muy poco peso en la parte delantera, la rueda delantera prácticamente no lleva nada de carga y esto hace que sea muy divertida en curvas ratoneras. Después de haber rodado unos cuantos kilómetros con ella, voy a daros mis impresiones. El comportamiento de su motor me ha gustado mucho porque tiene un carácter deportivo y sube muy rápido de vueltas. Además, como la limitación es en revoluciones por minuto, hasta las 9.500 vueltas, que es cuando corta, el motor tiene mucha fuerza. Además, me ha gustado mucho el cambio Cuisif para subir y para bajar porque hace que la conducción sea muy muy cómoda. Y quizá lo que menos me haya gustado del motor sea su consumo, que para estar limitada a 47 caballos, creo que un consumo de unos 5,5 litros a los 100, pues ya es bastante. Y además se nos queda una autonomía de apenas unos 280 kilómetros. Me ha gustado también mucho su comportamiento dinámico. La suspensión y los frenos trabajan muy bien y además es una moto que pesa 190 kilos, pero la sensación sobre ella es de que es muy ágil y además se maniobra muy bien en parado, incluso para los pilotos que somos de talla más pequeña. En cuanto al panel digital, me ha gustado cómo viene la información, creo que se lee muy bien, los botones de las piñas son muy útiles para manejarlo, pero he echado en falta un dato que para mí es muy importante, que es el nivel de gasolina, porque aunque es cierto que nos marca la reserva, creo que tenemos que estar todo el rato pendientes de los kilómetros que llevamos en el trip. Y para terminar, he echado de menos el alumbrado full LED, porque aunque las luces diurnas, la deposición trasera y los intermitentes sean LED, creo que las cortas y las largas podrían alumbrar un poquito más. Y nada, para terminar, deciros que la tenéis disponible en este color que tenéis en pantalla, que es rojo y negro, por un precio que va desde 12.690 euros. Y espero que la prueba os haya servido de ayuda y recordaros también que podéis seguirnos en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales y en todocircuito.com. Nos vemos en el próximo.